Y unas imágenes que contrastan con esa sana convivencia y buena convivencia es la del periodista Esteban Hernández en Blu Radio, que retrató a través de sus redes sociales la intolerancia en Bogotá. Sucedió en inmediaciones del Parque del Virrey esta mañana, donde un ciclista y un conductor de un vehículo particular no tuvieron reparo en detener el tráfico para agarrarse a puños. La Dirección de Cultura Ciudadana hace un llamado a los actores viales de abstenerse a cometer estos actos tan bochornosos en plena vía pública. ¡Qué vergüenza!